Bueno, ya vamos a seguir con ese tema, pero les propongo, porque está feo afuera, está lloviendo, está relampagueando. Nosotros vamos a recorrer la parte de adentro del Congreso, como lo hacemos todos los viernes, y ahí está Sofi Reymundo. Hola, Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para los compañeros del piso. Exactamente, seguimos recorriendo los diferentes pasillos del anexo y del palacio. Y en esta oportunidad estamos muy bien acompañados porque vamos a hablar de una de las cuestiones que revisten de belleza a estos espacios de la Cámara, que tiene que ver con el Departamento de Gestión Sustentable y Naturación. Por eso estamos con la arquitecta Cecilia, que nos va a contar justamente, bueno, cuáles son las tareas que lleva adelante este departamento y por qué es fundamental para el funcionamiento de la Cámara. Hola, ¿cómo estás, Meli? Hola, Cecil. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos atentísimos. Bien, ¿todo bien? Eso, bueno, hoy nos tocaba hacer el móvil en una terraza, pero bueno, bajo las adversidades climáticas tuvimos que hacerlo indoor. Así que tienen de fondo uno de nuestros espacios parquizados, que les llamamos o ambientados, dentro de la Cámara. Este departamento que vamos a ver hoy, hay mucho para contar de este departamento, principalmente porque se encarga de todo lo que es la naturación, ambientación y parquización, tanto de espacios interiores como de espacios exteriores dentro de la Cámara, creando nuevos o manteniendo los que ya tenemos. Y por el otro lado, toma acciones o busca tecnologías o materialidades que se alineen con la eficiencia energética, con el consumo eficiente de la energía, ya sea de electricidad o de gas o consumo de agua, y también que se alineen para disminuir lo que es la huella de carbono. Son nueve personas que trabajan en este taller. Tenemos un coordinador general de naturación que es Julio Cruz, y después está la arquitecta, jefa de departamento, Cecilia Tozola, que se las voy a presentar ahora en un ratito y les va a contar parte de nuestros proyectos, de lo que venimos trabajando y lo que vamos a seguir trabajando de acá en adelante. Les cuento qué es un poco esto de la naturación, para qué lo hacemos y de qué se trata. Esta acción de parquizar espacios urbanizados, con el fin de encontrar algo que atenúe el desequilibrio entre la urbanización y el medio ambiente. Las plantas traen muchos beneficios para nosotros, para las personas, para los edificios, para los ambientes, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, son las que proveen el oxígeno. Sin plantas no podemos vivir y con pocas plantas se nos sería muy difícil vivir también. Además que en los edificios regulan la temperatura, la humedad del aire, proveen aislación acústica de polvo, por ejemplo, además de que filtran el aire generando oxígeno, reduciendo el dióxido de carbono, también generan la biodiversidad que es tan importante para nuestro ecosistema. Además es importante para las personas que habitamos estos edificios, porque las plantas generan bienestar, un espacio más confortable, nos inspiran, nos hacen más felices, eso lo vimos claramente en la pandemia, cuando no podíamos salir al exterior. Bueno, y después algo muy importante para las instituciones, ¿no? Eso que decís vos... Perdón que ahí te interrumpas, ¿eh? Pero eso que decís vos es total, porque yo creo que cuando, no sé, para el que no conoce este edificio hay muchos espacios por los que circulan las personas, los trabajadores, y en todos los espacios hay una plantita. No sé cuál es su experiencia, pero a mí eso me da una satisfacción enorme, porque si no es como mucho cemento a la vista. Y en muchos espacios incluso no tenemos ventanas, por ejemplo acá donde estamos nosotros no hay una ventana. Pero salir un ratito y ver que a pesar de que no hay una ventana, hay una planta, un arbolito, es realmente muy satisfactorio. A mí particularmente porque me encantan las plantas, pero creo que es algo que aunque no estemos tan sensibilizados o tan atentos, hay algo que se pone de manifiesto en nuestras emociones, aunque por ahí no tengamos esa sensibilidad. Yo la tengo porque me encantan, pero si no la tuviera, creo que igual hay algo que se activa ahí, que es de lo emocional, que está buenísimo lo que decís. Totalmente, Meli, así como lo decís vos, tal cual. Además es importante a nosotros como institución, como organismo público, poder comunicar o predicar con el ejemplo, esto de trabajar con acciones o políticas que prioricen el consumo eficiente de la energía o el desarrollo sostenible. Por más que hay personas que nieguen el cambio, le den la espalda al cambio climático, ahora es parte de la agenda de todos. Es imposible negarlo, ya no es más algo intangible, invisible, inmensurable. Hoy lo estamos atravesando con las altas temperaturas, con los vientos, con lluvias torrenciales o con sequías, con las extremidades en las condiciones climáticas. Y las plantas ayudan muchísimo a regular esto que ya vengo nombrando, la temperatura, la humedad del aire, la condición de la atmósfera en general. Tenemos, te cuento, Meli, que acá en la cámara tenemos 3.000 metros cuadrados de espacio parquizado y más o menos 2.500 especies, tanto arbóreas, plantas, arbustos, flores. Por lo general usamos plantas autóctonas que son las que más se adaptan a nuestro clima, a nuestras plagas. Pero bueno, si bien hay espacios, nosotros para poder instalar una planta en una oficina o en algún espacio, los chicos acá tienen que ir a ver en qué condición va a estar la planta, cómo está iluminada esa oficina, cómo está ventilada, y dependiendo de esas condiciones, es el ejemplar que se elige. Claro. Hay una cosa muy importante acá, Meli, para nombrar, es que este equipo de personas no se encarga solamente de regar plantas, también se encargan de su poda, ya sea por una cuestión estacional o por alguna cuestión funcional del espacio, se encarga de todo el control fitosanitario para la salud de las plantas, y además, esto es algo importante, de la producción de las plantas. Como bien venimos hablando en otros móviles, parte de esta gestión es reforzar el trabajo con recursos propios, economizar el gasto dentro de la cámara, entonces es que venimos trabajando con este proyecto de reproducir las plantas que ya tenemos por medio de esquejes o semillas, todas desde nuestro taller. Tenemos un patio de recuperación y reproducción que está en el anexo D, en el que a futuro hay un proyecto de un invernáculo para generar un clima más que acompañe al crecimiento de las plantas, pero hoy en día ese patio está en funcionamiento y es en donde se crean nuevos ejemplares para después ser redistribuidos en lo que es la cámara. O también sucede que si alguna planta presenta alguna enfermedad, ya sea por plagas o algún hongo, el equipo la retira, la lleva a este patio de recuperación y una vez que esté fuerte se devuelve al espacio de origen. A mí me encanta eso, ¿viste? Una vez me explicó un chico que se dedica a la jardinería y a los espacios abiertos, me dice, el problema con las plantas es como con los hijos, no hay que sobreprotegerlas, no hay que estarles todo el tiempo encima tocando la tierra, tocando la plantita, entonces tú tenés que darles amor pero no asfixiarlas, porque a mí yo tenía y no me duraban, no me duraban, no me duraban porque eso, me gusta ir con la tijerita, meto, revuelvo, busco la tierra, invento, le tiro ahí una semillita de algo, hasta que de repente tenía razón nomás. Dije, voy a hacer de cuenta que pueden solas ya mis plantas, no voy a estarles tan encima. De ahí fue queriendo. Ecología inversa para las plantas. Claro, se ve que me sacó la ficha enseguida. Y hay que encontrar un equilibrio, porque también requieren de cierto cuidado dependiendo de la especie y en el lugar donde estén emplazadas. Claro. También hay que, claro, y hay que tener en cuenta que acá nosotros trabajamos en espacios que ya están construidos, ¿no? Tanto ya sea para la naturación o para implementar acciones para el desarrollo sustentable, ¿no? O políticas en gestión de los recursos. Pensemos que ya son espacios construidos a los que nosotros tenemos que hacerles mejoras y adecuarnos a su emplazamiento, a su infraestructura, a su distribución de los espacios. Marcos, ¿cómo va? Te quería preguntar por el Palacio puntualmente, porque en los anexos es mucho más evidente que hay espacios abiertos, incluso para que estén todos entre las plantas y para que se conviva en estos sectores con la naturación. pero el Palacio, cuando fue hecho, ¿fue pensado para tener también estos espacios? Sí, el Palacio tiene sus patios... El Palacio antes estaba pensado para que se ventile y se ilumine naturalmente. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en algún móvil, no me acuerdo si era en el de electricidad, en el taller de electricidad estaba pensado que todos los espacios que estén ahí reciban luz natural y que se ventilen también naturalmente por medio de patios internos? Si bien en ese momento estaba pensado más como patios secos, que le llamamos nosotros ahora, donde no había especies arbóreas, no estaba preparado para especies arbóreas, nosotros a esos patios le fuimos agregando naturación por medio de macetas, pero sí estaba pensado que los espacios se ventilen y tengan luz natural. Ahí van a ver en Paño, probablemente, no sé si lo estarán viendo ahora, que los compañeros y compañeras de esta dirección están trabajando en el patio que está sobre combate de los pozos. ¿Se acuerdan que hicimos el ingreso por el hall de combate de los pozos? Bueno, hay un patio que nosotros también le llamamos combate de los pozos, en donde ahí fue donde incorporamos la mayor cantidad de especies vegetativas para poder proveer al palacio de especies arbóreas. Cecilia, la verdad que me impresionaba con lo que decías al principio, de que para la huella de carbono para mantener las huellas de carbono, que son compromisos que adquiere el Estado, todos los gobiernos y también el gobierno argentino para bajar lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero. Para lograr ese objetivo es necesario que los edificios y las casas tengan plantas. A nivel, te pregunto a nivel profesional como arquitecta, ¿en qué proporción? ¿Qué recomendarías? A ver, en el caso de un edificio estás contando lo que haces en el Palacio de Congreso, a nivel doméstico, en otros palacios, ¿qué se estila hoy? La verdad es que no es solamente las plantas, hay un montón de acciones y decisiones que se tienen que tomar para esto de reducir la huella de carbono. Además, por ejemplo, acá trabajamos en este departamento, no solo en la naturación, sino también vinimos hablando del consumo eficiente de la energía con el recambio de tecnologías a LED, ¿se acuerdan? En el Palacio Legislativo que hicimos el cambio de luminarias de todo lo que es el vitral del recinto, siempre alineándonos en la preservación y restauración de edificios de valor patrimonial, cambiamos las lámparas que eran de 1957 de vapor de mercurio por nuevas tecnologías a LED, reduciendo así un 70% el consumo de la energía en ese área. Además de eso, bueno, también las políticas en el taller de refrigeración lo vimos con el cambio de artefactos por nuevas tecnologías que sean a más, si bien ven en los electrodomésticos que tienen esas etiquetas donde comunica al... Sí, de eficiencia energética, a ver qué nivel está, ¿no? Tratamos de poder reemplazar todos los equipos por electrodomésticos o elementos que estén en pos de la eficiencia energética y de un desarrollo sostenible. Además hay un montón de proyectos, ¿no? Para poder mejorar el consumo del agua con griferías que por medio de botón corten el agua automáticamente que es algo en lo que venimos trabajando mucho, nos lleva mucho tiempo. No es solamente el trabajo de proveer de espacios verdes o de parquizaciones al edificio, ¿no? Es un trabajo integral y que venimos trabajando también con otras áreas porque, bueno, lo nuestro es lo referente a la arquitectura, ¿no? Pero después están las otras áreas que en la gestión de recursos, en el consumo de papel y que además trabajamos articuladamente con la Dirección General de Ambiente y Desarrollo Sostenible que además es una ida y vuelta en comunicación en lo que tenemos que hacer, en lo que venimos haciendo, ¿no? Para ir alineándolos. Pero les voy a presentar a Cecilia Tozola, la arquitecta, que les va a detallar un poco más los proyectos y les va a poder contar un poco más de esto que me vienen preguntando. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien, Ceci? ¿Dos? ¿Qué tal? Muy bien. Todo bien, todo bien. Contanos, la verdad que hay, ustedes, cuando recorremos el Congreso, nosotros, hay espacios que la verdad son hermosos. Uno es ese que tienen ahí detrás, pero las terrazas están preciosas. El otro día me tocó también ir a almorzar acá a uno de los comedores y tenés la vista ahí de todas las plantitas, arbolitos, es muy, pero muy lindo. Pero, ¿qué desafío? Porque da un poco de sombra, de repente hace un calor de morirse. ¿Cómo hacen para estar atentos a todos los requerimientos de cada uno de los espacios que son muy diversos? Bueno, nosotros tenemos relevadas todas las plantas que tenemos en los 90.000 metros cuadrados de espacios que les venía contando Ceci en los capítulos anteriores. Y, bueno, en verdad tenemos un cronograma donde más o menos vamos planteando según los requerimientos de los espacios exteriores, los espacios interiores, los trabajos que vamos necesitando hacer, cuándo hay que regar, cuándo no. Pero, bueno, estamos siempre sujetos a las condiciones del clima que van cambiando todo el tiempo, como hoy, por ejemplo, teníamos planteado el riego de los espacios exteriores y, bueno, hubo que hacer toda una reprogramación para, bueno, pasarnos al interior ya que, bueno, la naturaleza nos está ayudando con esa tarea, ¿no? Claro. La idea es, bueno, ir sumando cada vez más y más metros cuadrados de terreno absorbente, sumar cada vez más y más plantas. Como contaba Ceci, con la pandemia nos dimos cuenta que es súper necesario estar más en contacto con ella y, bueno, y todos los beneficios que nos trae con las terrazas. también estamos disminuyendo un montón el consumo energético para poder refrigerar los edificios. Entonces, bueno, apuntamos a eso, a tratar de tener menos consumo, a poder ir, digamos, incrementando y alinearnos con el programa del Parlamento Sostenible que lo lleva a cabo en la dirección. Usted, te voy a preguntar algo que es casi, te va a parecer que te pregunto casi recomendación personal. ¿Trabajan con algún vivero? O sea, ¿dónde analizan ustedes? Acá vendría bien, no sé, voy a inventar cualquier cosa. No, no tenemos... Nada. No, no tenemos ningún vivero en particular, nada. ¿Cómo es eso? A medida que, bueno, que por ahora, o sea, se hacen después los requerimientos y en base a los proyectos y cómo podemos ir consiguiendo las plantas, también, no todas las especies están en todos los viveros, entonces, a veces es un poco una búsqueda. Y no hay donaciones porque... Siempre igual apuntamos a... Me imagino también alguien que... Ah, y algunas, a veces unos traen plantas y ya quedan dentro de la cámara. No me pueden donar una, Bueno, acá Cési, Meli, pará, interrumpo acá Cési un rato para contarles que nosotros tenemos una gran donación del Papa Francisco, tenemos un olivo en la terraza, acá arriba, bueno, cuando todavía no era Papa. Interrumpo ahí en las donaciones que me venía diciendo para comentar eso. El olivo de la suerte. Sí, está rotulado y todo para que lo puedan ver cuando... Voy a ir a tocar el olivo de la suerte. Mi pregunta siempre apunta a veces a los despachos, a la intimidad de cada uno de los diputados. Por supuesto. Ahí también se intervienen ustedes en los despachos de los diputados o cada legislador decora con las plantas que quiera dentro del despacho. Ahí nosotros también proveemos a veces. Bueno, también con la pandemia tuvimos ahí medio un corte porque con la dificultad para ingresar a los despachos tuvimos que recuperar varias plantas. pero sí, hay algunos que tienen, otros que también traen sus propias plantas y también a veces si quieren hacemos el riego y las controlamos. Otras veces quizás se encargan ellos. La idea también es que nos dejen el trabajo ese a nosotros. Muchas veces si no pasa también que llegamos y unos les ponen las riegan y las sobre riegan y después se nos inundan las pobres plantitas y terminan como les contaba Ceci en el patio de recuperación que sería como la neo de nuestro departamento. Justo que veníamos hablando de partos para poder recuperarlas. Ni que hubiera sabido. ¿Sabés qué? Les quería preguntar a las dos algo que estamos viendo en las imágenes recién Ceci 1 nos contaba que el equipo está conformado por nueve personas y vemos ahí en las imágenes un chico que tiene síndrome de Down cosa que me parece hermoso que pueda desempeñar esta tarea porque se los ve ahí con tanta dedicación limpiando las hojitas me parece hermoso si pueden contar la historia de él de cómo se llama hace cuánto que trabaja en el sector. Bueno es Agustín Metzger ya hace varios años trabaja con nosotros y él es Casco Verde hizo una capacitación en materia de de naturación y de ecología entonces bueno desde el departamento de programas para discapacidad se incorpora también personal que pueda estar apto y acorde con el departamento entonces bueno USA desde ya hace varios años viene trabajando con nosotros a la par y realizando las tareas ¿no? Qué bueno porque hizo un curso se capacitó tiene un trabajo me parece hermoso y además toda una metáfora ¿no? que trabaja en el departamento de naturación Sí Sí, sí, sí bueno somos nueve personas en total Julio Cruz como decía Ceci es nuestro coordinador y nuestro especialista en plantas que siempre nos va enseñando cada vez más y más sobre ellas y después tenemos a Paula Larcón a Jeremías Menacho a Mauro Merlo no me quiero olvidar de nadie me metí en una tremenda ¿no? a Agus Metzger a Santiago Trejo a Graciela de Riobó y bueno y Carlos Vargas con todo el equipo nos vamos nos vamos ahí apoyando mantener digo mantener plantas es muy complicado muy constante aparte un error una planta que crece de más te puede hacer te puede arruinar lo saben bien ustedes que son arquitectos te puede arruinar la infraestructura o sea que hay que estar atentos día a día minuto a minuto digamos por eso mucha gente prefiere no tener plantas en lugares cerrados ¿no? lo mal que hacen es es medio complejo pero bueno muchas veces uno también cree que no las puede mantener o se les mueren fáciles y es cuestión de cambiarlas de lugar dentro del mismo ambiente dependiendo como le está pegando el sol el aire una brisa que corre o la humedad de ambiente a veces con tan solo cambiarla de un lugar al otro ya la plantita de repente revive y repunta y se pone hermosa a veces yo que soy también del departamento de naturación pero trucho personal el de mi casa el personal te digo ustedes plantas adentro de tu departamento adentro del departamento y te dije germine una palta y las semillas de mandarina también vos sembras mandarinas en dos ambientes bien no sé cuando crezcan te las traigo Ceci dos porque me dijeron que podemos ver a ver me estoy criando que vaya con el olivo que vaya con el olivo que voy a buscar algún lugar y hacer una huerta quizás bueno así que me parece también yo me metí en un brete ahí con la palta y la mandarina y la palta es un árbol grande no 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 tan brete creo que son fáciles la palta y la mandarina el tamaño quería agregar que ahora que venías contando bueno en el tamaño ahí por ahí cuando te crezcan sí pero viste que hay que se crean también las mandarinas pocket ah perfecto tipo bonsai mandarinas tipo bonsai también sí sí no les quería les quería comentar que hay un proyecto que estamos armando el invernáculo que ya algo les comenté para la creación de esquejes creación de especies arbóreas y además del compostaje de poder que distintas áreas de la cámara puedan contribuir con sus desechos orgánicos para generar nuestro propio compostaje espacio tenemos para hacerlo entonces es algo súper interesante para la gestión de residuos quería agregar eso justo que venían hablando de ese tema bueno chicas bueno incorporar sí no no perdón que te interrumpí cuidado especial una pregunta cuidado especial con una lluvia como la de hoy no en verdad la lluvia venimos teniendo escasa lluvia en verdad esto es un alivio para nosotros consideremos que más o menos son 1200 milímetros anuales que deberían estar lloviendo acá en esta región y para hasta ahora tuvimos más o menos pudimos calcularle con el pluviómetro que tenemos aquí en la terraza de Malvinas unas casi no llegamos a los 500 milímetros así que la lluvia es acumulativa en las plantas nació en Banfield estamos felices la lluvia es acumulativa en las plantas nacido en Banfield ahí en Canubano no veía plantas bueno tampoco bardés tanto porque viene de la zona de Sandro el que le tiraba rosas bueno sabe cantar así que no sabe de rosas vivo muy cerca a la reserva natural del municipio ahí está ahí está la lluvia es acumulativa imagínate una cosecha que te dice un día llovió mucho gracias a mi pregunta somos periodistas no tenemos campos y no estaríamos trabajando en otra casa nos hubiera ido de otra forma chicas no pero es importante que dijo que sufrió la sequía la misma sequía que sufrió el campo sufren todas las plantas por supuesto gracias a mi pregunta gracias a la pregunta de Marco Ciorgetti recordamos eso chicas les queremos agradecer mucho este móvil felicitarlos a todos los que forman parte de este departamento de gestión sustentable y naturación porque nos alegran la vida nos la hacen más feliz acá dentro del congreso que si no sería un edificio aburrido gris opaco y ustedes lo llenan de brillo y de vida así que muchas gracias 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 a ustedes Meli muchas gracias nos vemos el viernes el próximo viernes obvio por supuesto por supuesto Sofi gracias gracias a ustedes bueno acá seguimos trabajando entonces recorriendo los pasillos porque hoy está ideal para estar adentro para no ir paseando de un lado a otro porque está lloviendo un montón lo pueden ver a las espaldas así que aquí seguimos trabajando gracias Sofi chau chau a las 12 qué curioso que el responsable del área se llame Julio Cruz oportunamente como el jardinero mirá es que también nació